¿Le gustan los toros, Mauro? No. ¿Le gustan los toros? Antitaurina total. Bueno, no me pregunten. Yo solo le quiero decir que por culpa del propio partido de gobierno se quedaron en las barras del Congreso. Y se hundió el proyecto. Se hundió el proyecto que... Por inasistencia del pacto histórico. Claro, y eso llamó mucho la atención porque es bandera de este gobierno y eso quedó apretadito. 78-75, dice el representante autor de esta iniciativa, que es que hubo un lobe muy sucio, pero pues es que si los de la bancada del pacto histórico no fueron. Pues aquí fue como una estocada a los antitaurinos. Ahí está la nota. Bueno, la realidad es que están haciendo en días de Congreso varios eventos en varias localidades del país, en varios departamentos que tienen que ver con los diálogos regionales a los que los congresistas deben asistir. Yo creo que el gobierno nacional debe replantear las fechas de esos consejos comunitarios y demás para permitir que los congresistas de todas las regiones puedan estar donde les corresponde, que es en el Congreso de la República. Indistintamente de si el gobierno está aquí o no, es deber de los congresistas de la coalición del gobierno hacer presencia, estar atentos a los proyectos estratégicos, tener, digamos, la seguridad de con cuántos votos contamos para aprobar estas iniciativas y votar. Porque como les decía yo ayer en las redes sociales a mis compañeros de la bancada de gobierno, los proyectos no se aprueban hablando carreta para las cámaras. Los proyectos no se aprueban hablando carreta para las cámaras, estas mismas cámaras a través de las cuales ustedes nos siguen, pero nosotros no somos congresistas ni votamos. La ausencia del partido de gobierno en gran medida, pero también la falta de entusiasmo del gobierno para promover este proyecto terminó hundiendo este proyecto que prohibía las corridas de toros. La diferencia, la decía Paula, 78 votos versus 75 votos. Ojo que se están viendo en el Congreso en distintas dimensiones y en distintos temas unas votaciones bastante apretadas. Ese tema de que la planadora de gobierno y que esto va a ser unánime todo está teniendo sus matices. En este caso, una vez más, por quinta vez, quinto intento para acabar con las corridas de toros y se termina cayendo. Acuérdense ustedes que aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional que le pide al Congreso que regule las corridas de toros. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Corte Constitucional lo que dice es que se prohíbe el maltrato de animales, pero que quedan exceptuadas ciertas prácticas que tienen una condición vernácula, de tradición cultural, etcétera, etcétera. Las corralejas, las corridas de toros y que esas están exceptuadas, pero que deben ser reguladas. Esa reglamentación está todavía por darse en el Congreso. ¿Qué reacción hubo de parte de los animalistas? Un tremendo desazón, una tremenda desazón, un tremendo desconsuelo en este caso, pero ojo, que sigue vivo otro proyecto de ley. Es el proyecto de ley 085. Prohíbe las corridas, prohíbe las serriñas de gallos, regula las corralejas, las deja vivas por el momento y lo hace todo de manera totalmente gradual. ¿Por qué digo eso si ya se pronunció el Congreso? Porque la diferencia fue muy chiquita y creo que todos los que sean animalistas o todos los que estén de acuerdo con que se prohíban las corridas deberían reclamarle a sus congresistas, deberían reclamarle al Congreso, deberían reclamarle al gobierno que cumpla con sus promesas de campaña. Los que no, pues libres de creer lo que crean. Pero si no hay representación de quienes votaron por otros para votar en contra de esta clase de prácticas en el país, pues entonces, ¿quién les va a reclamar? ¡Gracias!